La Manción Presidencial Un cura, un político, un masista local y un narcoterrorista Rodeados de mucamas y un elegante mario como inglés Por las noches cenaban, eligiendo una víctima otra vez Bienvenidos al imperio del terror Aquí nadie se salva, aquí todo es dolor Llenos de odio solo piensan en matar Sembrando un terror, amenaza la ciudad Abre, abre, la fría capital Pero se me hace, se me tiene gobernar Abre, abre, la fría capital Pero se me hace, se me tiene gobernar Adivina quién fue el asesino De la cultura indígena y de cien mil campesinos Pudieron ser dos paras o un niño sicario Bajo las órdenes de uno de los cuatro Abre, abre, la fría capital Pero se me teme, se me teme gobernar Abre, abre, la fría capital Pero se me teme, se me teme gobernar Abre, abre, la fría capital ¡Abre, abre! Abre, abre, la fría capital ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!